La segunda participante de la noche Pero yo creo que cada una de las competidoras tendrá su punto especial Por ahí ella le va bien en el tablón Ojo que de igual manera estará teniendo miedo Porque lo que pasó con Floppy no fue nada lindo Vamos querida Paola Expectante su público a ver que tal le va el rendimiento a esta campeona Vamos llegando ya al primer minuto Orlando Ojo hay que tener en cuenta que Floppy también corría con la desventaja de ser la primera Ahora que pasa Paola vio que Floppy cayó en la zona de la tabla En la zona del tronco Y fijate como no está metiéndole mucha velocidad Como que está guardando energías para llegar a esa zona Al tablón Y nosotros todavía no sabemos que se viene después ¿Habrá más complicaciones después del tablón? Imagina que si el tablón estuvo así como será después Porque me imagino que va quedando un poco más complicado Pero Fidel, Edwin, Alejandro Es semifinal Claro Se juega en el pase a la final De esta primera temporada de desafío de campeones Ahí va Paola López Las mejores, Ale, ¿no? Así es Coincidimos Las mejores Las mejores Ahí va a ver qué tal Yo le veo más tranquila a Paola Paola guardando energía si se quiere para lo que se viene todavía Ojo que hay que memorizar el circuito también De hecho que están enumerados Va por el segundo Camino al tercero la querida Paola López Fue muy cuestionada su presencia en esta competencia Pero así también Quedó entre las mejores Y es lo que tiene que demostrar ahora Dos minutos trece ahora Vamos a ver cómo va en el trapecio Lo veo muy tranquila Paola Capaz la experiencia ya Y reservando también energías Floppy había consumido la mitad de su tiempo Cuando llegó al tablón A ver Paola cómo llega a esa zona Va Paola López en el trapecio Este desafío de campeones Ahí está Etapa de semifinal Las mujeres se juegan ¿Será que completó el circuito? ¿Cómo vio usted a Edwin? Vos sabes que me perdí justo Miré para otro lado Tenía que tocar la pelota Pregunto a producción ¿Tocó el balón de Paola? Sí, me dicen que sí Tocó el balón Oficial, tocó el balón de Paola Tocó la bola Tocó la bola Perfecto Cruzó la red Salta Paola Y acá te quiero ver Está la parte complicada Se acerca a la zona peligrosa El mismo tiempo empleado por Floppy Totalmente Aquí toda su concentración Paola López va con los cálculos correctos Y tiene que ella superar este obstáculo en la primera A ver cómo hace para pasar Será la segunda técnica que utilizó Que casi logró pasar Floppy ¿Cuántas veces intentó Orlando? Creo que fueron cuatro veces Cuatro veces Ahí va Cuatro veces como para no lastimarse Tiene que pasar en la primera Vamos Paola Es lo que te decía Floppy corría con la mala suerte de arrancar Sí No sé Ojo No sé si Paola ya empleó esta técnica en la prueba No sé si la vio ahora Pero es válido Así es Es válido Se nota que se reservó para esto Esa técnica ya le copió a Floppy Sí puede ser Bien Llegando Paola Muy bien Paola Ay, ay, ay Cruzó la zona más peligrosa Que nos hizo prácticamente un panorama a Floppy O por lo menos la parte peligrosa donde quedó Floppy Así es Floppy mostró el camino se diría Así es Cuatro minutos treinta y dos Veintidós con quince en la República Veintitrés grados Estamos en vivo por Telefuturo Y la siguiente que sale obviamente está viendo el trabajo de Paola Totalmente Calculando también cómo lo va a hacer Perfecto, vio Sí Y toda la técnica La técnica Cuando arrancó no arrancó tan rápida Sí Estaba regularizando su energía De Necho De Necho tiene una denuncia por no venir a apoyarle a la novia Eva No, pero está guardando el apoyo para otro lado Déjese, comisario Para el festejo ya Ahí va Paola Vamos, Paulita Vamos, querida Este es el famoso peso muerto Ahí está Lo logra Paola Están todas las pruebas Que en algún momento fueron individuales En esta semifinal se están presentando todas juntas Sí, señora En este momento Paola haciendo el trayecto ocho Solo hasta el siete Las chicas que tienen comodín pueden elegir Del dos al siete Pueden utilizar su comodín Sí Este trayecto ya no Calcule usted esto Fidel Si así está la semifinal ¿Cómo será la final? No, la final imperdible, eh Impresionante, señores Vamos, querida Esta es la parte complicada Vamos, Paola López Viene que está sorteando casi todos los obstáculos Y este es el noveno Llegando al final A ver A segundos de completar el tiempo Va a la décima ¿Cuánto tiempo le queda? Armar los cubos Un minuto le queda Menos un minuto, vamos siete A no complicarse en esta etapa, Paola Tiene que completar el rompecabezas Diciendo desafío de campeones Nos acercamos a los últimos segundos Treinta Treinta segundos Ale, Fidel Vamos, Paola Apurate, querida Se nota que es una campeona Nos acercamos a los últimos segundos, Orlando 15 segundos Y empieza el conteo ahora, Orlando Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Paola Tiempo 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 Gracias.